al backstage con Karen Schwarz. Ellos son los hermanos Sañartu. Vayan, por favor, suerte a romperla como se deben. Por aquí, por allá. Ustedes vayan por donde quieran, tranquilos. Es un programa vivo, todo puede pasar, amigo. Vaya nomás. Muy bien, ellos ya están listos. Vamos a ver en el siguiente video. Ellos están muy agradecidos con Yo Soy porque efectivamente tenían un objetivo. Era llegar a Yo Soy y hacer el gran papel que están haciendo desde que empezaron el día 1. Vamos a verlo. A la huacachina que yo te quiero A la huacachina que es nuestro cielo Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti Ay, qué bonito. De verdad, felicitaciones, chicos. Están haciendo un trabajo maravilloso. Sigamos así, trabajando las particularidades que les hemos pedido. Así es. Los hermanos Añartu Los Añartu A tomar asiento, por favor. Estamos muy contentos. Recibimos mensajes siempre de aliento con mucho cariño y con toda la fuerza porque representamos a la música peruana. El objetivo aquí era levantar esta bandera tan importante y creo que lo estamos cumpliendo porque hay mucha más gente que está buscando material de Los Añartu que está viendo videos y eso de verdad nos emociona porque es lo que queríamos traer al escenario a un grupo al que queremos tanto y admiramos. Nosotros estamos representando a quien yo soy, a los hermanos Añartu pero más que eso nosotros nos sentimos representantes de la música peruana. La fibra más íntima del patriotismo musical de nuestro país. Así que en eso estamos y tratamos de hacerlo mejor. Por favor, apoyemos la música peruana, señores. Nosotros somos Los Hermanos Añartu con lindas flores. La música peruana nunca debe morir a seguir adelante. Canción a continuación fin estampa con ustedes Los Hermanos Añartu Nosotros somos Los Hermanos Añartu Una veredita alegre con luz en luna o de sol tendida como una cinta con sus lazos de arreboll arreboll de los geranos y sonrisas con rubor arreboll de los claveles y las mejillas en flor Pergumada de magnolia rociadas de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fin estampa pasea Fin estampa Traballero, traballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un solero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en su andaranda reluce la ser al andaranda Balsecito criollo de nuestro Perú para el mundo Te llevas a los aguanes y a los patios encantados Te llevas a las plazuelas y a los amores soñados Veredita que te arrulla con tan fejanes bordados Sanjón de chapín de seda y fustes al río dado Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fin estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fin estampa Fin estampa Caballero, caballero de fin estampa Fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, y en su andaranda reluce la ser al andaranda Que vive Perú! Fin estampa Caballero, caballero, caballero de fin estampa Paru, 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 su trabajo un sombrero con su rueda más hermoso ni más luciera Caballero, y en su andaranda reluce la ser al andaranda ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Y con los hermanos Añartu, un lado, opinión de nuestro jurado, nos vamos un corte, acuérdense que luego canta Marciano, cantero, Demi Lovato, Luis Miguel, Arena Hash, hay un montón por ver, ya venimos. ...inmediatamente con los hermanos Añartu, fin estampa, una linda canción, vamos a ver que nos dice nuestro jurado, Mari Carmen Marín, la escuchamos. Gracias Adolfito, vocalmente, la verdad que conversábamos aquí en el jurado y no hay mucho que decirles, creo que ustedes han sido uno de los participantes que ya tenían como que muy claro su imitación, sobre todo la referencia vocal. Le pedimos a Toni que trabaje esta madurez, este peso escénico y lo has logrado muy bien. Necesitamos que Ketty y Milagros, ambas, puedan darnos también esa madurez, la madurez del personaje, sus movimientos, tienen sonrisas muy lindas, si bien estos personajes sonríen mucho también, pero es otro tipo de energía la que se ve en escenario, entonces necesitamos que nos engañen un poco más con eso. Ya han ido avanzando y esos detalles van a hacer que sigan en competencia. Felicidades, ha estado muy bien igual. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. damas, caballeros, a tomar asiento, por favor. Les voy a contar. Gracias. 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 Gracias.